Muy bien, chicos, acá su compañero dio la sugerencia de que este ángulo, ¿no? El ángulo donde está A, este ángulo, todo esto, por teoría propia, ¿no? Todo ese ángulo va a valer 100, ¿verdad? Por simple teoría, ¿no? A simple vista. Todo ese ángulo, el más grande, va a valer 100. Vamos a checarlo un poco. Ya, ya, pero ¿qué más podemos hacer ahí? Si tenemos todo eso que vale 100, ¿qué más hacemos? A ver, ¿alguna sugerencia, chicos? ¿Qué más creen que ustedes que podemos hacer ahí? A ver, ¿alguna sugerencia, jóvenes? ¿Nada todavía? ¿Están quemando motor ahí? Bueno, chicos, miren, si bien es cierto, no nos dan otros datos, ¿sí? Ese es lo curioso. No nos dan otros datos, lamentablemente, ¿no? Pero podemos hacer esto. Podemos darle valores a los datos según estos lados. Si nos están diciendo que este lado es igual a este lado, ¿no? Estos dos lados son iguales porque esta es una mediatriz, ¿no? Igual aquí, estos dos lados son iguales porque esta es una mediana, igual que esta. Son medianas, ¿no? Podemos hacer algo distinto, ¿no? Si estos dos lados son iguales, obviamente, que estos dos ángulos también serán iguales, ¿no? Recuerden lo que hablamos sobre un triángulo isósceles. En este caso, ¿por qué sabemos que es isósceles? Porque si ustedes observan, al partir de una mediatriz, al partir de este punto superior hacia una perpendicular, hacia la base, lo ha dividido en dos partes iguales y está partiendo desde el mismo vértice superior. Cuando parte del mismo vértice superior y forma un ángulo de 90 en la parte inferior, se puede decir que los dos lados van a ser completamente iguales. ¿Sí, chicos? Van a ser completamente iguales, incluyendo sus lados y sus ángulos. Ahora, si este lado... Si este ángulo, perdón, ¿no? Si este ángulo vale... No sabemos cuánto vale. Vamos a ponerle un valor. Vamos a suponer que valga... No sé, a ver. Vamos a suponer que valga... Beta, por ejemplo. Supongamos que este ángulo vale... Si este ángulo vale beta, este mismo ángulo va a ser el mismo de acá abajo. Acá. ¿Sí o no? Este ángulo también va a valer beta. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Y hacemos lo mismo en este otro triángulo. Como, bueno, no podemos coger beta, ¿no? Porque ya lo cogimos. Vamos a coger otro ángulo. Otra medida. Por ejemplo, supongamos que valga este ángulo de acá. Supongamos que valga... Teta, por ejemplo, ¿no? Supongamos que valga teta, ¿no? Si vale teta, significa que el otro ángulo de acá también va a valer teta. Porque son ángulos... Porque el triángulo nos está mostrando que es isósceles. Tiene dos lados en la base, tienen iguales. ¿Sí? Muy bien. Aquí, ¿qué podemos llegar a...? ¿Qué conclusión podemos deducir acá? Podemos decir... Que en el punto A, el ángulo es llano. No, perdón. En el ángulo A. En el ángulo A. Que es igual a 100. ¿Sí? Yo puedo decir que en ese ángulo... ¿No? Que este ángulo va a ser igual a esto, ¿verdad? Miren. Va a ser igual... Ese ángulo A, que es igual a 100. ¿Qué ángulos lo conforman, chicos? B, X y teta. Digo beta. Beta más X... Más teta. Más... Ay, perdón. Más el ángulo de tensión. Más el ángulo teta. Todo esto me va a dar... 100. ¿No? Es lo que vale todo ese ángulo general. Para completar con los 80. Si yo despejo X... Si yo despejo X... Me va a dar... Que X... ¿No? Va a ser igual... A 100 menos beta... Menos teta. ¿Sí o no? Porque el beta y el teta van a pasar al otro lado. Pero podemos hacer esto también. A ver... En vez de pasar beta y teta al otro lado... Vamos a pasar el X al otro lado. ¿Sí? Vamos a pasar el X al otro lado. Pasaría con signo menos... Y sería así. Beta más teta me va a decir que es... 100 menos X. ¿Verdad? Es una propiedad que se cumple ahí. Hasta ahí... Todo tranquilo, ¿verdad? Bueno... Tenemos que buscar al menos cuánto vale beta más teta... Para saber... Y reemplazarlo... Y hallar el valor de X entonces. Muy bien. ¿En qué triángulo puedo hallar yo beta y teta entonces? A ver chicos... ¿Alguna idea? ¿Dónde puedo yo completar esos ángulos que estén ahí? B, M, N... ¿Cómo? En el ángulo B, M... B, N, M... ¿Ya qué hay ahí? Una beta. Ya, pero ¿cómo puedo asociarlos yo para encontrar esta relación? Beta más teta. ¿Qué ángulos me faltarían completar, chicos? Miren... El B, A, C... El B, A, C... ¿Qué tiene? Bueno, este es... Claro, si todo esto vale 100... Más beta más teta... Me va a dar que beta más teta va a ser igual a 80. ¿Verdad? Muy buena observación ahí. Miren. No sé quién habló. Yo, profe. ¿Quién yo? Lenny. Lenny. Ah, ya, muy bien. Y X igual a 20. Claro, y ahí le sale 20. ¿Sí o no? En el triángulo más grande. En el triángulo... ¿Qué triángulo es? A, B, C... ¿No? ¿Qué es el tema más grande? A, B, C. Yo obtengo lo siguiente. ¿No? Si yo sumo sus ángulos internos... Sería... Beta... En el ángulo en B es beta. En el ángulo C es teta. Más... El ángulo en A es 100. ¿Verdad? Todo este ángulo iba a valer 100. Si yo sumaba estos tres ángulos por teorema básica... La suma siempre me tiene que dar 180. Por lo tanto... Este 100 pasa al otro lado restando... ¿No? Sería 180 menos 100. Beta más teta va a valer... 80. Y miren, ya lo hallé... Beta más teta. Lo reemplazo acá entonces. Reemplazo... Beta... Y... Y teta. ¿Sí? Reemplazo beta y teta. Sería... Entonces... Beta más teta que vale 80... Va a ser igual a 100 menos X... Hago un cambio de posiciones... El X va a pasar acá con signo positivo... ¿No? Y... El 80 va a pasar aquí con signo negativo. Por lo tanto, me va a decir que X... Sería igual a... 20. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ese sería entonces... Mi respuesta. ¿Ok, chicos? ¿Vieron? Hallamos primero una relación... En base a ángulos que no nos habían dado. ¿No? Como son alfa y beta. ¿Sí? Como dijo su compañero en un inicio... Este ángulo principal vale 100. ¿Verdad? Porque de esa forma completaba con el 80 de acá al costado. Pero... No teníamos estos ángulos que están acompañando X... Acá al costado. Dentro de este ángulo está el ángulo X... Que es lo que tenemos que hallar. Pero acá al costado están los otros ángulos que no sabemos. Lo único que sabemos es que este triángulo... Tiene dos partes iguales y es isósceles. ¿No? Porque parte una mediana en dos partes iguales. Por lo tanto... Este ángulo es igual a este de acá arriba. Igual con este. Este ángulo de acá... Que está acompañando de X... Va a ser igual a este de acá. Porque es parte de este triángulo. Y bueno, me va a quedar que X más... Beta más X más Theta... Va a ser igual a 100. Despejamos Beta más Theta... Que nos da igual a 100 menos X. Y bueno, luego trabajamos en el triángulo más grande. Porque vimos... Que ya nos dieron estos ángulos. Podemos aplicarlo. Sería 100, que es el total del ángulo A... Más el ángulo B, que es Beta. Más el ángulo C, que es Theta. Por teoría básica. La suma de los tres ángulos internos siempre será 180. Y bueno... Beta más Theta entonces va a decir que vale 100. Perdón, que vale 80. Porque el 100 pasa a restar al 180. Beta más Theta va a ser igual a 80. Esta fórmula, chicos... Este resultado... Fue crucial para poder hallar... Mi resultado. Porque con esta fórmula yo la puedo reemplazar aquí. En esta ecuación que me quedó en un inicio. Beta más Theta vale 80. Lo reemplazo y simplemente hallo X. ¿Sí? Y de esta forma hemos hallado el valor de este incómodo. Muy bien. Vamos ahora a resolver este tercer ejercicio, jóvenes. A ver. ¿Quién más puede resolverlo? No, profe, me salió de chiripa. No se preocupe, muchachos. ¿No? A ver, ¿qué podemos usar acá? A ver, jóvenes. ¿Qué podemos usar ahí? ¿Alguna idea? A ver. ¿Alguna sugerencia? Acá nos dice que en este gráfico el triángulo ABC es equilátero. Ojo con este tema. Es equilátero. Si es equilátero significa que sus tres lados son iguales, ¿no? A ver, un ratito. Sus tres lados, este lado de acá, es igual a este lado de acá abajo, ¿no? Y este lado de acá abajo es igual a este lado de acá. Estos tres lados son iguales. Son equilátero. A ver, chicos. En un triángulo equilátero, ¿cuánto miden sus ángulos? 60, ese es de ley, nos dieron ese dato. Al decir esta palabrita equilátero, ya es como si nos hubieran dado estos ángulos ya de frente. ¿No? Este ángulo vale 60. Sí, vamos a achicarlo un poco. Este vale 60. Por lo tanto, el ángulo que está acá al costado de 20, también va a valer 60, ¿no? ¿Verdad? Y el ángulo que está arriba, acá arriba, también va a valer 60, ¿no? Perdón. No, ya vamos a dejarlo así por ahora. Sabemos que este ángulo de acá arriba también va a valer 60, ¿no? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Este ángulo de acá arriba va a valer 60. 60, 60, 60. Triángulo equilátero. Muy bien, ¿qué hacemos ahora, chicos? A ver, ¿alguna idea? Ah, nos falta leer, ¿no? Nos dice que BF es igual a AE. BF, ¿dónde está? Acá. BF es igual a AE. Este pedazo de acá, este segmento, BF, vamos a ponerlo igual acá, un cuadradito. BF, este pedazo de acá, va a ser igual a AE. A este de acá abajo. Estos dos van a ser iguales. Nos piden calcular la medida del ángulo EBC. ¿Dónde está E? Acá está. E, B, EBC. Ah, ya, nos piden calcular este ángulo, miren. E, B, C. Nos piden calcular este ángulo, este ángulo de acá. Nos piden calcular este ángulo de acá. Está conformado, que en total, sumado con el ángulo de acá, costado, nos tiene que dar 60. ¿Sí? Porque todo ese ángulo B vale 60. Por lo tanto, este pedazo vale X. Que es lo que vamos a tener que hallar. ¿Sí? ¿Quiere decir, chicos? A ver, un ratito. Ya. ¿Quiere decir, chicos, que si nosotros hallamos este ángulo que está acá al costado, ¿no? Si nosotros hallamos este ángulo acá al costado, vamos a poder hallar X. Porque todo este ángulo vale 60. Ese es un dato crucial. Muy bien, entonces, ¿cómo hallamos este ángulo, chicos? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea, jóvenes? Profe, donde dice, por donde está BF, se lo puede completar ahí también. Donde está BF. A ver, ¿acá? Sí. ¿Ya cuánto sería acá, chicos? 100 también. 100, claro, ¿no? Por N, ¿no? Vamos a completarlo, a ver qué pasa. Y como BF es congruente con AE. También valdría 100. O... Si ustedes observan, chicos, miren. La congruencia, chicos, muchas veces les he dicho que va a depender muchas veces. Hay cuatro tipos de congruencia, ¿no? Según los postulados. Lado, ángulo, lado. Lado, lado, lado. Y así sucesivamente. Aquí, podemos aplicar, o podemos decir, ¿no? Perdón. Que... A ver, un ratito. Vamos a escribir acá. Que en el triángulo... El triángulo... El triángulo... ABE... Este triángulo de acá. ABE, ¿no? ABE... Es congruente... Voy a buscar el signo de congruencia un ratito. Es congruente con qué triángulo. Con el triángulo que dijo su compañero BCF, ¿verdad? BCF, o ese triángulo. Este triángulo, AEB, es congruente con BCF. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, miren la figura de ABE. Tiene un lado largo... Vamos a llamarlo así, chicos, ¿sí? Un lado palito, ¿no? Un lado palito, el ángulo 60, y un lado círculo. Y si ustedes observan acá, tiene un lado palito. Significa que este ángulo de acá va a ser... 60 también, para que continúe un lado con círculo. Como en este triángulo. ¿Ven? Eso. Ese dato lo colocamos acá. A ver, un ratito. Vamos a chicarlo un poco más esto, para que puedan escribirlo. Creo que algunos ya lo están resolviendo, ya les salieron. A ver. A ver, chicos. Aquí. Continuamos aquí, chicos, ¿no? Como les decía. ABE, este triángulo va a ser congruente a BF. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, aquí vamos a emplear lo que se llama la congruencia de... Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Ese tipo de congruencia vamos a emplear. ¿Cómo lo empleamos? De la siguiente manera. En ABE, en este triángulo ABE, tengo... ¿Cómo se los pongo? A ver, vamos a ponerlo así, chicos. ¿Ya? Vamos a ver si lo pueden captar de esta forma. Pongo el lado que tiene un palito. ¿No? El lado que tiene un palito, seguido del ángulo de 60 grados, seguido del lado que tiene un círculo. ¿Sí? Ya está. Ahí está. Todo esto... Todo esto dice que va a ser congruente. ¿Con quién? Todo esto es congruente, a ver... Con B, F, S. Con el otro triángulo. Con el otro triángulo. ¿Qué sería entonces? ¿No? El otro triángulo tiene... Empieza con un palito. Empieza con un palito. Parece primaria ya hablándoles así, chicos. Empieza con un palito. Sigue un ángulo que no conocemos, que vamos a llamarlo beta. ¿Sí? Ahí me olvidé de colocar ese ángulo. Seguido, pues, de un círculo. ¿Sí? Vamos a colocarle ahí ese ángulo. Este ángulo de acá. Vamos a llamarlo... Vamos a llamarlo beta, ¿sí? Profe, el X sale 40. X sale 40. Ah... No. Ah, no. Sí. Está bien. X sale 40. Muy bien. Así es. X sale 40, efectivamente, chicos. Muy bien. Por lo que ya lo resolvieron. Vamos a ir avanzando aquí. A ver... Según esta propiedad, ¿no? Como tenemos esta congruencia, podemos decir que 60, entonces, será igual a beta. ¿Sí? Beta va a valer 60. ¿Sí, chicos? Ahora, de esta misma congruencia, ¿qué podemos hallar? Si ustedes observan... A ver, repito. De esta misma congruencia... Podemos hallar lo siguiente, miren. Aquí. Ahora, la congruencia va a ser ángulo-lado-ángulo. ¿Sí? En esos mismos triángulos. En esos mismos triángulos, vamos a agarrar ahora la congruencia. Vamos a ponerlo por acá, ¿sí, chicos? Muy bien. En esta misma congruencia, de estos mismos triángulos, con el triángulo ABE y el triángulo BCF, que son congruentes, vamos a usar otro tipo de postulado. Vamos a usar ahora el postulado ángulo-lado-ángulo. ¿Sí? Ángulo-lado-ángulo. ¿Para qué? Para hallar lo siguiente. Empiezo con el ángulo beta, ¿no? Perdón, pero vamos a eliminar esto. Muy bien. Empiezo con el ángulo beta, aquí. Empiezo con el ángulo beta. Sigue el lado que tiene un círculo. Estamos hablando del... A ver, perdón. En este triángulo, empiezo con ABE, ¿verdad? Vamos empezando con ABE. Empiezo con el ángulo 60, perdón. Empiezo con el ángulo 60. Sigue un círculo. Y continúa. Y continúa. Después del ángulo 60, el círculo continúa un ángulo que tengo que hallar ahí. Vamos a llamarlo este ángulo, el ángulo teta, ¿ya? Este ángulo de acá tenemos que hallarlo. ¿Sí? Este ángulo de acá. Vamos a llamarlo ángulo teta. Aquí está. Insertamos, listo. Y volcamos acá, ¿no? 60. Sigue el ángulo... Perdón. El ángulo 60, el lado del círculo y combinamos con el ángulo de teta, ¿verdad? Dice que esa zona, esa igualdad va a ser congruente. Congruente con el otro triángulo. ¿Verdad? El otro triángulo está conformado por... Vamos para acá. Ahí está. El otro triángulo va a empezar... Aquí. Acá está. Obviamente que este triángulo, que vale beta, que vale 60, ¿no? Beta no puede empezar con... Obviamente va a ser este ángulo de acá, que es 60, ¿verdad? Beta va a ser igual a 60, ya que, por lógica, se ve, ¿no? Pongamos que beta... Aquí empieza con el ángulo beta. Sigue el círculo. Y aquí, en este caso, continúa el ángulo 20. Por lo tanto, decimos, ¿no? Como ya sabemos que el ángulo beta vale 60... A ver, un minutito... Colocamos la misma operación... Pero reemplazamos beta, que vale 60, ¿no? Y al final, deducimos... Que me queda que... Teta... Teta va a ser igual a 20, ¿verdad? Ahí está. Teta va a ser igual a 20. Perdón. Teta va a ser igual a 20. Y bueno, ya tengo ese valor que necesitaba, al fin. Lo único que me queda por hacer... Es terminar, ¿no? Aquí... El ángulo B... En el ángulo B... En el ángulo B... Que es igual a 60... Aplicamos lo siguiente. Como el ángulo B es igual a 60... Y el ángulo B está conformado por... Teta más X... Decimos lo siguiente. ¿No? Teta... Más X... Va a ser igual, según este ángulo, a 60. Como yo ya sé cuánto vale teta... Teta vale 20. Por lo tanto, acá lo reemplazo. Perdón, vale 20. 20 más X igual a 60. Dándome como resultado que X va a valer... 40, ¿verdad? X va a valer... 40. Ese sería... Mi resultado, entonces, chicos. Ese sería... Mi resultado. ¿Sí? ¿Vieron? Usamos una vez más la congruencia. ¿No? Muy bien aquellos que determinaron ese método. Muy bien. La congruencia, chicos... Nos va a ayudar... A resolver muchas veces... Este tipo de problemas. Cuando muchas veces no nos dan los ángulos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ese sería nuestro tercer ejercicio. Y ya para finalizar... ¿No? Les voy a dejar... Esta tarea. Un solo ejercicio para resolver. ¿Sí, chicos? Un solo ejercicio. Dime. No creo saber cómo hacerlo. Bueno, intentaré. Bueno, entonces... Como no sabes cómo hacerlo... Intenta hacerlo. Empieza por ahí. Profe, ayer intenté hacer el que nos ha dejado y salió un número demasiado alto. No, es que te has confundido en algo, entonces. Porque tienes... Como siempre les digo... Tienes que respetar cuando hayan igualdades... Cuando hayan congruencias. Tienes que respetar las tarea. ¿Sí? Trata de hacerlo nuevamente. Cualquier cosa, igual me comunicas al chat, ¿no? Ahí a mi WhatsApp. ¿Sí? Te lo mandé, profe. Te lo mandé. Ya, listo. Muy bien. Ahora lo voy a revisar, entonces. Bueno, chicos. Esta sería la tarea. Muy fácil. En la figura. Dice que AB es igual a DC. O sea, que este lado es igual a este lado. Y BD, ¿no? BD, este lado de acá, va a ser igual a DE, a este lado. O sea, que este triángulo de inmedio es isósceles, ¿no? Porque estos dos lados son iguales. Este vale 80. Este también va a valer 80. Y bueno, acá vamos a ver también lo que es congruencia. ¿Sí? Porque dice que AB, este lado de acá, va a ser igual a DC, a este lado. Y creo yo que ahí ya pueden estar deduciendo cuánto vale theta. ¿Sí, chicos? Bueno, esa sería entonces, chicos, la clase de hoy, ¿no? Temas de congruencia, temas de los segmentos y las líneas notables. ¿Sí? Espero que todo haya quedado más o menos claro, chicos. Todo entendible. ¿Sí? Recuerden, la tarea como máximo es tener que estar presentada en un solo ejercicio. Hasta el día viernes tienen plazo para pensar, deducirlo, investigar. Si es que algunos desean investigar, cómo se puede resolver. ¿No? Y de esa forma pueden presentarme su tarea. ¿Sí, chicos? Muy bien. Esa sería nuestra clase de hoy. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video.